Hola que tal queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una aventura más del amo del piso. Hoy nos encontramos en la bellísima ciudad de Querétaro, hoy te voy a presentar lo que no te debes de perder. Hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. La importancia histórica de este lugar radica que aquí fue firmada y promulgada la constitución del 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza y los Constituyentes. La importancia histórica de la ciudad de México Estamos en los tradicionales arcos de aquí de Querétaro Para que más o menos se den una idea Gracias por ver el video Este es el mausoleo Es de cierto modo donde están enterrados los hombres y mujeres más ilustres de Querétaro Gracias por ver el video 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 Esta es la casa de la corregidona doña Josefa Ortiz de Domínguez En estos pasillos Se gestó la independencia de México Gracias por ver el video Querétaro Esta es la verdad Esta es la verdadera razón por la que se llama Cerro de las Campanas este lugar Si te gusta el video Si te gusta el video Gracias por ver el video